El tiempo de Consepultos, diario de un solo día y de un solo ejemplar, Ciudad de México desde el dulce confinamiento, la dulce lluvia del azúcar, desaparecerá el ponca, un manifiesto, mi asunto es la creación, Edison Quintana interpreta su mejor tercer concierto, el re menor para sus 30.000 libros, un artículo de Anteo Formica sobre la invasión de las hormigas, una carta médica de Ariel Kuzik, incluye también un crucigrama. Un crucigrama. Inventar una palabra por cada cosa, darle su lugar. Es que en realidad no hay dos cosas iguales. Esta es, por ejemplo, una tachuela, esta es una matayuela, esta una prayagüela y esta una prandayapagüela. No hay dos cosas iguales. Al lenguaje se lo habla una sola cosa por cada palabra que exista. Es la teoría del color puesta al lenguaje. Margot Glantz sabe que a las cosas se las llama a cada cosa por su nombre, a cada cosa se le da un nombre distinto como rellenando las casillas vacías de un crucigrama. Su lenguaje llama, llamea, flamea, es el vocativo primigenio. También incluye clasificados imaginarios en los que la vocación en fricciones con el empleo emplea tus recursos imaginativos. ¡Anúnciese ya! Cobarde solicita asustarse, soliloque solicita solazarse, solícito soltero y solapador. ¡Gracias! Como古os juventud. ¡A la pues! ягuedo,